Chilin' time, no quiero más na', pásate, mantequilla y croissant Cofices, vecidas en un banco, descansando, eh, volando Chilin' time, no quiero más na', pásate, mantequilla y croissant Cofices, vecidas en un banco, descansando, eh, volando Comiendo magdalenas de l'ercorica, doblando esquinas a cámara lenta Abrochando el abrigo, sonriendo de nuevo, solo, como el guardián entre el centeno Necesitas oxígeno, lo comparto contigo, por una conversación y unos montaditos Somos como críos, contando batallitas, hablando de tu madre y otras movidas Yo, necesito recargar pilas, ayer desfaseo y necesito teotila Carpaccio, betuccini, deropila y reconstruir el sábado entre risas Se achucha la brisa, abrocho la camisa, la sonrisa enigmática de Mona Lisa Quizás debí asistir a la misa y no pagarme la gula tirando de visa Chilin' time, no quiero más na' Pásate, mantequilla y croissant Cofices, vecidas en un banco, descansando, eh, volando Chilin' time, no quiero más na' Pásate, mantequilla y croissant Cofices, vecinos en un banco, descansando, eh, volando Soy un genio dentro de un gilipollas Que se levanta tarde y come a deshora Algún día levantaré el mundo como perurena Pero levanto la tapa del váter, todo un gentleman Aquí nadie vuela sobre el nido del cuco Ni los muertos resucitan, ni escapamos del cubo Tú vete a retuitear a Pérez Reverte Mientras echamos la tarde con café y crepes Y llego tarde como la novia, el bodorrio Pero prim, hoy to' va en slow motion ¿Quieres pereza? Yo tengo el monopolio Rascándome el ombligo en busca de petróleo La peli mala, el domingo malo No queda sino batirse y salir a salvarlo Salir escaldados del declive, mansos Acabar en el sofá, tiraos, totrap Técnica puantos del bulico Salir escaldados del deepest 剛 vacaciones T 60校celluli